Siente esta creer en tu presencia, siente Señor, en la tristeza y este cancha. Si, mi Señor, es que yo siente tu perdón, mi Señor. Siente esta creer en tu presencia, siente Señor. En la tristeza y este cancha, si, mi Señor, es que yo siente tu perdón, mi Señor. Siente esta creer en tu presencia, siente Señor.